Ojito a la última hora, mi gente, porque Sandy DeCons vuelve a presentar otro alegato para intentar quedar libre antes de ese día 5 de mayo de 2025, que es cuando habrá una sentencia en firme. Se dice que, claro, él quiere salir lo antes posible, aunque sea durante un poco tiempo, para poder extorsionar, amenazar o incluso pagar y silenciar para que alguna de las 120 personas que lo ha denunciado se retrate, retire la denuncia y en vez de que le caigan mil años, a lo mejor de condena entre unos y otros, que se le quede en 30 o 40, luego luchen por varios menos, luego buen comportamiento. Y como que en 10 o 12 años estaría fuera, ¿no? Con lo cual va a intentar por todos los medios de salir lo antes posible para coaccionar, amenazar a cualquiera de estos testigos e incluso también se está hablando de la posibilidad de que se pueda escapar. Y diréis, bueno, se le retira el pasaporte. Sí, eso es muy fácil, pero es que estamos hablando de Tupac. Es que tiene su propio avión. Tiene un avión que puede volar desde Estados Unidos a Europa sin ningún tipo de problema de gasolina, porque tendría autonomía como para llegar a territorio europeo o irse a vivir a donde le dé la gana y evidentemente eludir la justicia estadounidense. Dicho esto, mi gente, vamos a ver la última hora y es que según USA Weekly, Diri presenta una tercera apelación para obtener su liberación inmediata antes del juicio en 2025. Esta noticia es posterior a la de que ya sabemos el día 5 de mayo, ¿vale? De hecho, el propio titular se sobreentiende, ¿no? Bueno, la decisión confirmada por USA Today llega después de que el rapero presentara un tercer recurso para su liberación previa al juicio desde la prisión. Actualmente está encarcelado en el centro de detención metropolitana en Brooklyn. Su juicio está programado para comenzar el 25 de mayo de 2025. Mi gente, vamos a continuar, pero antes os pido por favor que os suscribáis totalmente gratuitos a que me presionéis un buen like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Bueno, Diri de 54 años actualmente está recluido en el centro de detención metropolitano en Brooklyn, como decía, y presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el segundo circuito. La nueva apelación es el tercer intento del magnate de la música que impugna dos decisiones anteriores tomadas por el Distrito Sur en Nueva York. Si bien no está claro cuándo se presentó la supuesta apelación, el medio informó que está basada en acusaciones de obstrucción de la justicia y manipulación desde Chigo. Didi fue puesto tras la reja en prisión, que ha sido descrita como un infierno por un consultor de prisiones que habló con Hughes el 17 de septiembre luego del arresto del rapero por cargo de tráfico íntimo y crimen organizado un día antes. El medio agregó que el equipo legal de Didi solicitó su liberación inmediata bajo condiciones de fianzas adecuadas, citando pruebas insuficientes para la detención y errores legales en la decisión del tribunal. Fijaros si al final por algún tipo de error, ya sabes que en muchas ocasiones los juicios, por un error de alguno de los abogados de alguna de las partes en formalizar algún tipo de documentación de fechas y tal, se te puede caer un juicio. Ojo con esto, esperemos que no sea así y que Didi Conn al final sea juzgado por lo que ha hecho y no por el error de un compañero abogado de la parte acusadora en este caso. Bueno, los cargos contra Didi se detallan como conspiración de crimen organizado, tráfico íntimo por fuerza, fraude o intimidación y transporte para participar en prostitución, como sabéis que hay palabras en YouTube que no se pueden decir, se ha declarado inocente de todos los cargos. O sea, ni siquiera ha dicho, mira, es verdad que había estupefacientes, que tal, que bueno, yo forcé a algún amigo o amiga, no, no, no. O sea, según él, todo, todo, todo lo ha hecho de forma legal. El que ha tomado, ha tomado porque ha querido. El que ha hecho algo en la cama, lo ha hecho porque ha querido. O en la piscina o donde sea, o en el sofá. La supuesta tercera apelación se produce después de que Didi presentó un aviso de apelación de dos páginas lunes 30 de septiembre que fue obtenido por U.S. El documento buscaba revocar un fallo del juez del distrito estadounidense, Andrew Carter, quien señaló a Didi como un riesgo para todos los testigos involucrados en el caso en su contra. Según Variety, los fiscales también alegaron que Didi representa un riesgo de fuga y que su riqueza podría permitirle huir del país sin ser detectado. Es lo que os digo. Es que él tiene un avión que cuesta, creo que era 60 millones de dólares, 60 o 70, y que le cuesta mantener los 3 millones y medio de dólares al año. O sea, fijar hasta qué punto el mañana, si estuviera libre, podría coger su avión con autonomía para ir perfectamente desde, o sea, que no tiene la autonomía para viajar por Estados Unidos, parando, para repostar... No, 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 no. Que tiene autonomía para llegar a Europa o Asia sin ningún tipo de problema y evidentemente, como entenderéis, pues esto hace que haya riesgo de fuga. Tiene una riqueza que no le haría falta trabajar, que podría estar perfectamente viviendo en cualquier tipo de país asiático y demás, y si no hay ningún tipo de acuerdo entre países, pues podría vivir perfectamente allí toda su vida. Y tiene tanto dinero, está enterrado en tanto dinero, que podría vivir 17 vidas así. Bueno, tras el arresto de Didi, el 16 de septiembre, un gran juzgarado lo acusó tras una serie de demandas por agresión íntima y una investigación federal. La acusación de 14 páginas que se hizo pública al día siguiente acusa a Didi de abusar, amenazar e intimidar a mujeres durante años para satisfacer sus deseos más íntimos, proteger su reputación y ocultar su conducta. Es decir, que ha tenido el apoyo económico y los contactos suficientes como para amenazar a estas personas y encima irse de rosita hasta ahora, claro, ahora, hasta ahora, que esto empieza a cambiar, ¿no? Didi ha negado todas las acusaciones en su contra y su abogado Mark Agnifilo lo defendió en un comunicado proporcionado a U.S. en ese momento. Estamos decepcionados y cito palabras textuales de este comunicado con la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de perseguir lo que creemos que es un procesamiento injusto contra el señor Combs. También hay que recordar que tanto la madre habló y dijo también que era inocente como el propio interesado, en este caso, Didi Combs. Dijo Agnifilo, el abogado, en la declaración y agregó que es una persona imperfecta pero no es un criminal, es decir, que bueno, que puede tener algunas cosas que nos gusten, en la convivencia, en esto y en lo otro, en su forma de expresarse, pero que no es un criminal. Hay que reconocer que el señor Combs no ha hecho más que cooperar con esta investigación y se mudó voluntariamente a Nueva York la semana pasada en previsión de estos cargos. Evidentemente él sabía que lo iban a detectar, que estaba siendo perseguido, que estaba siendo investigado y sabía que tal fecha tenía que estar en el juicio, él se presentó porque no le quedaba de otra y ya está. Él se creía a lo mejor que antes de empezar estos juicios iba a quedar libre, como en todas las ocasiones anteriores, como en lo de Tupac y demás, y al final lo que no se esperaba quizás era, pues bueno, que al final pudiera acabar con la cadena perpetua. Por favor, reserve su juicio hasta que tenga todos los hechos. Dice el abogado, estos son los actos de un hombre inocente que no tiene nada que ocultar y que espera limpiar su nombre en la corte, es lo que os digo. Él al final quiso ser inteligente presentándose antes de tiempo, pero que nada, que al final está clarísimo que si él hubiera sabido esto, se coge su avioncito, sus millones y hubiera ido para Asia, África, Europa, o vete todo a saber, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.